y arranca, 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 arranca arranca ya pasó la racing el gualo, el gualo dotado que no es el negro esto si es el fin, si la abusadora la abusadora seguimos al gualo hay mi madre si, si, el gualo, gualo, gualo hay mi madre, que es el tercero que no lo veo el tercero dotado ¿cuánto polvo? en la pasora de Germán Picaloga ¿verdad que sí? si, si hay mi madre reta principal ¿quién alante de hizo? la abusadora se mantiene en el mecanismo seguimos al gualo ¿quién alante de alante? ¡quién alante de alante! ¡quién alante de alante! ¡quién alante de hizo! ¡quién alante de hizo! me salgo a la primera seguimos al guineo dotado en la tercera ¿quién alante de alante? ¡pópptame la cuarta ¡ay mi madre! ¡ay mi madre! ¡quién! ¡quién! pero una persona con un gu Люmpe largo ¡quién alante de alante de alante de alante! ¿quién es? ¡ay mi madre! tiro de grito, sí tiro un grito ahí ¡ay dios! el jualo la apaza la bauta el rayo ¡ay! en la bauta ahora maestra diameter en la venta principal ¡ay! 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 vamos a hacer que nací vamos a diminuir aumentando el reta ¿quiénself imagineon? se mantiene el gualo el cholo el cholo es quinto, hay mi madre oye dile, hay que comer el gualo bueno, bueno, bueno esto si esta bueno, reta principal dice dígame por ahí, hay mi madre el gualo se mantiene seguido de Guineo vamos a ver si encuentra la presión Guineo, ¿quién se está en la presa? ¿quién? 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 se mantiene el gualo se mantiene el gualo se mantiene el gualo pasame el gualo a la segunda no, no, pasame el gualo a la segunda hay mi madre, ¿qué ha hecho? no, no, ok, ok mantiene, tiene el problema tiene el problema el guineo con problemas seguido en salida del bombón ¿ese o no? no, no, seguido el cholo ¿cuánto polvo, Dios mío? ¿qué le pasó a Dostalo? no, Dostalo, no lo veo en competencia Dostalo, poneme cojita, por Dios sí, 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 vine y Dostalo tan bonito que iba vamos a ver la recta principal es el cholo sí, no veo nada el cholo no ha pasado un bombón el cholo no ha pasado un bombón el bombón ahí abajo no, se mantiene el cholo ahí, se cae el bombón se cae el bombón se pone los manos acelera vamos a ver se mantiene el bombón, señores que algo gracia como dice conmigo guau, guau, guau que algo gracia como dice conmigo la grande liga esto sí es grande como dice Dyson la verdad que está que te voy a venir la pasó la rey el rayo más cuyo de la puta dígame que las piñas se están dando el tercero para atrás se cayó un gol se cayó Dostalo allá todo lo que pasa que nosotros nosotras los primeros saludos nos venimos de entrada de noche sí ay mi madre Miguelito Chapi te lo dije que no estaba dando de resultado tanta potencia volviste a la positiva y te lo dije Miguelito Chapi y en el guano no es Chapi ah en el guano no es Chapi ah, ok, ok fuera de Calvín ah, ya ocho niños también si, pero bueno lo voy a encargar yo voy a encargar bien de la puta pero no me acorrego los dos se van los dos se van los dos se van el otro mundo y solo una segunda moto tierra moto tierra en la grande liga maestro campeonato premiación la patrona como bravo en el torno gracias a el rey si repuesto la droga media h&m andrés el guadillo para que se fuera una fría enamorada una gente el guolo casado ya la verdad es el tercero le doble 6 bueno para papá por la cabeza de el número y en ahora recibió la octava maestro es algo pero viene a recibir la octava él ha recibido a los segundos el solo mecánica que él y el tercer olvido dijo vamos a ver allá brilló 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 la bandera blanca de bravo al del torno y premiación en la zona 4 cuando el guarda del miguelito chapi viene en la boca ruido y maestro la pasola del 10 segundos la de esperanza siri la de navarrete en tercero bueno maestro en la última más culo vamos a ver no 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 está limpiendo mala del filín que más rápido rest y bandera de cuadros bandera de cuadros miguelito chapi hay ese grupo ese grupo cierro cierro chau pino apunta y por el cual los hay por igualos hay por chau pico y se encargo allá le estoy hablando le estoy hablando ahorita tengo el grupo seguido en ello y